¡Suscríbete al canal! ¡Echame una escalera, cabrón! ¿No ves tú solo y moin? ¡Joder! Me has hecho saltar para nada, ¿eh? Ahora va y lo casca. Bueno, ¿cuánto ofreces por la jeringa? No sé, así una cosa razonable. Dime, unos 5 céntimos o así, ¿no? Vamos, porque yo tengo un moro que le doy una hostia y me lo vende gratis. Veo que ya has puestas las famosas bombas rojas con roya blanca, que valen unos 500 euros. ¿Me las podrías dar? La verdad, es que no sé cuánto valen. Las mangué en el supermercado el otro día y me gustan mucho, están muy cómodas y además... Te he dicho que quiero esas bombas. O me las das ahora mismo o te rapo los tres cuernos que tienes ahí detrás. Eh, eh, eh. El peinado no se toca, que es sagrado. Es algo muy humano. Mira que viene aquí. He capturado y extraído a Sora, del Kingdom Hearts. Y he conseguido germinar una planta que habla. ¡Que te calles! ¡Ay, la hostia, eh, Sora! ¡Qué autógrafo! Si quieres el autógrafo tendrás que pagarme antes 500 euros con adelantado. Y luego otros 500 euros en paquete azul. No quería la mamá. Joder, el Sora. Le pusieron la voz de Ash y jodieron el juego. No, no le pusieron la voz de Ash. En verdad, lo he enviado a Albudete a picar piedra con la llave. Joder, ¿cómo te pasa? Pero si el pobre Zagal está sufriendo un trauma. A mí me da igual su sufrimiento. Lo que es un niño que interesa... ¡Pues ahora me pongo negro! Me he cabreado mucho. ¿Tú sabes que a mí no me gustan los negros? Ahora mismo va y te pone blanco. Como no te pongas blanco, ya verás tú. Mira, aquí tengo a Mr. Propel y a Bill Bip Estrella. Hola, ¿qué es que estamos aquí? Hola, soy con Duterio y ¿qué te cuentas? Hoy voy a enseñar a hablar en robot. Yo no he dicho que podía hablar. Callaos ya. Venga. No me voy a callar porque a mí me ha apograbado. ¿Va a salir en los 5.000 metros o qué está haciendo ahí? ¡CALLARSE, COÑO! No, me voy a callar. Me he apograbado. Estoy muy cabreado. Llevo 5... ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, buh! ¡Uy, tía! ¿Esto qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué masaje! ¡Masaje cardiaco! Joder. Esto por joder a Sora, ¿eh? El Kingdom Hearts no se toca, ¿eh? Algo sagrado. No puedo esperar que salga el 3. ¿Eh? ¿Y eso? ¡Ja, ja, Sora, Sora! ¿Eh, te gusta a Sora, eh? Pues para Playstation no lo van a sacar. Lo van a sacar para Nintendo 64. Para Wii. ¡Otra vez para que te ofrecida! ¡Cabrón! Mira, pues te voy a sacar aquí un premio. Mira. Si tú le das el juego así a la paraplay, te doy un premio. Mira, me puedes chupar la panza, ¿sabes? O la nariz. Me aprieta un poco y me sale un líquido verde así como en la leche azteca. Está muy rica, rica así con ahí cremica verde. ¿Te gusta la oferta? Me lo tengo que pensar. Venga, venga, arróllate, tío. Espera. ¡Es hora! ¡Un autógrafo! ¡Acho, tío! ¡Venga, pon en marcha el jet! ¡Coña! ¡Avamos, patada giratoria de Churnorri! ¡Ay, no! ¡Acho, tío! ¡Eso ha sido una explosión, tío! ¡Adiós, venga, chondo! ¡Joder, te voy a ir con tu chistito! ¡Venga, tío! ¡Que me voy a ir con la patada de Churnorri! ¡Yo soy la discípula de Churnorri! Así que, ¿qué pasa contigo? ¡Y un pijo! Vas a ser tú la discípula de Churnorri. ¡Venga, nene! ¡Tócame el culo! ¡A tomar por culo! ¡Ah, sí! ¡Que no tocaste el culo! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, tío! ¡Se ha enrollado! ¿Qué onda? ¡Venga! ¡A tocar en el culo! ¡Y por toda la verga! Antes le toque el culo yo, que para eso es mi sicaria. Cabrones. ¡Tienes un rabado! O pagas, o no le tocas ni el culo. ¡Que no tienes sentimiento! ¡Que no tienes un rabado! No te dejo que le toques ni un pelo, ¿sabes? ¿Alguien quiere un chiste malo? Mira, ahí tengo, si quieres cocaína, heroína y pepaina. Pero, ¡toda vale en un precio! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Arrrollate, tío! ¡Esta es en paz! ¡Arrrollate! ¡Júdame, cabrón! ¡Que me querías sentar arriba! ¡A mí no me toquen las narices! ¡Ja, ja, ja! ¡Arrrollate, tío! ¡Arrrollate! ¡Venga! ¡Vamos a traer las cenas! ¡El culo ahí! ¡Pa, pa, papi! ¡Vamos a meterla! ¡Vamos a meter el churrao! ¡Me he hecho un poco de droga en el culo, cabrón! Te voy a enviar a la peluquería que te corcen ese bigote y me voy a hacer con él unos bambos. ¿Pero mis bambos? Pero que mis bambos son de pies de vaca. Pues yo lo quiero de pies de morsa. ¿De morsa? ¿De morsa? ¡Me cago en las morsas! ¡Le he quedado los colmillos! ¡Ah, sí! ¡Son los Power Rangers! ¡No, decímoslo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Joteado Power Rangers! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Eso hay que matarlo! ¡Eso hay que matarlo! ¡Jo, jo, jo, tío! La verdad es que tendría que haber aceptado su oferta. No sé. Pues ahora va si lo caesca, Sony. ¡Para toda tu vida! Y ahora en Dolby Surround. También está disponible en su positoria. ¡Gracias!